Yamosel, delante de Pizzez, que aguanta bien la primera embestida, mete ahí los cuartos traseros, ¡y el borrazo! ¡Fanatiz y Taza! ¿Qué haces con eso, Taza? ¡Suéltalo! El Buesa es mucho Buesa. Se enfrenta Kosek, Nadia y la pintura, muy buen corte. ¡Rocas y el borrazo de Dan Kanga! ¡Saca la basura de Hino! Y esa bola es finalmente en defensa. Vamos a ver ahora cerca de Canasta. Sí, le estamos yendo, posteando. ¡Oh, el borrazo de Quaguié! ¡Inocente, inocente, Yannick Wetzel! ¡Buenos, gato! 2-1-3-3 Leyéndolo todo con el GPS, por dentro, no hay pase. En la esquina, Ruan Dombó, Rafa de Costello. La manda a Llea, a Donosti. 2-1-3-3 Ahora amenazando el balón para Kosek, que rompe por la diestra. ¡Y otro borrazo de Steven Inoc! Mandando el balón allá, a la placa de la Virgen Blanca.